Ahora vamos a Subway, video completo Mamá, hoy quiero ir a comer al Subway Ok, súbete al carro y ahorita voy Me voy a llevar un café Ok, ya acabé con mi café Me desperté temprano Miguel Ángel, pero está muy lejos Dura 20 minutos 20 minutos después Listo Miguel Ángel, ya llegamos Mmm, Subway Pedí pues, bienvenidos al Subway ¿Qué van a ordenar? A mí me gustaría un sándwich con pan Un pan, no Con pan, lechuga, tomate, pollo Y ketchup Mira, esa misma torta de la número 3 ¿Quieres con el combo? Con las chips y las soles Sí, sí, sí Señora, el combo sería 7 dólares Ok Ten tu dinero Esperen unos minutos, ahorita vengo Ok 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 Me desperté muy temprano para venir a trabajar Ok Ok Y ahora Ahora tenemos que ir a traer una masa de chips Bueno, no Si no, tenemos que traer algo para hacer Ok Ok Oigan, disculpe Que va a querer su hijo para tomar A mí me gustaría una limonada Va, limonada Listo Ya está Aquí son sus tres cosas Y señora Puedes comer aquí adentro O allá afuera Hijo ¿Dónde quieres comer? Allá afuera Ok Pero nada más Ten cuidado En no tirar tu comida Sí, ma Ok Ahora sí vamos a disfrutar Ma ¿Tú tienes hambre? Se ven bien ricas a todas Ay, ma Ya ni me la voy a acabar toda Disculpe ¿Me trae un cuchillo? Sí, gracias Ahorita se lo traigo Gracias Ok, mamá Aquí está tu pedazo de torta Y este es el mío Oye, ma ¿Tú también quieres unos chips? No, hijo Gracias Pero gracias por la torta Está súper rica Tienes razón, ma Sí está rica ¿Quieres un poco de soda? No, gracias, hijo Me encanta bien harto esta torta Sí, hijo Los ingredientes están súper ricos Y lo más rico Yo digo que es el pan Después que nos las acabemos Ya llegamos Me encantaron bien harto esta Me encantó bien harto esta soda y chips Y lo más importante La torta Estaban riquísimas, eh ¿Los ingredientes están súper rica ¡Gracias!